En el Congreso, el gobernador Tony Gally presidió la entrega de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, transcrita en dialecto náhuatl, como muestra del compromiso de su administración con las comunidades indígenas. Porque quienes forman parte de este sector poblacional tendrán una versión actualizada en su propia lengua del máximo ordenamiento local que les reconoce y promueve el acceso al respeto de sus derechos, usos y costumbres. Contar con una constitución local traducida al náhuatl permite empoderar a este sector de la población que por décadas estuvo relegado y discriminado. Contamos ya con la primera versión en náhuatl de nuestra constitución local. Los derechos indígenas están vivos en nuestra constitución. En el Congreso del Estado estamos muy, pero muy orgullosos de nuestra esencia y nuestra cultura. La publicación por primera vez de la constitución en náhuatl es muestra de ello. En el evento se resaltó la importancia de construir políticas públicas encaminadas a un entorno de igualdad, inclusión y de no discriminación. Se contó con la presencia de los grupos étnicos, quienes habitan a lo largo y ancho de la entidad. El Estado es diverso y eso hay que celebrarlo y eso es lo que la Carta Magna, eso es lo que la constitución está reflejando y ese espíritu también está reflejado en la constitución del Estado de Puebla. Resaltaron que México cuenta con una importante diversidad lingüística, recuperando el espíritu de nuestros antepasados y ahora, plasmando este dialecto en la constitución política de la entidad. Con información de Alberto Rueda, Noticieros Televisa.